¿Jacobo Morales es tu nombre artístico? No, es mi nombre, yo me llamo Jacobo Antonio Morales Ramírez, nací en Lafas en 1934, tengo 80 años. ¿Nació el 12 de noviembre? El 12 de noviembre. ¿Ustedes necesitan en algún partido político? Pues sí, no soy político, pero siempre he sido votante del partido independentista toda mi vida. ¿Cuál es su religión? Por tradición católica, pero con unas creencias y unas interpretaciones muy personales de cómo consigo a papá Dios. Él comenzó desde muy temprano a trabajar como a los 14 años. Sí, eso es verdad. Yo siempre tuve mucha afición por el arte desde que tengo uso de razón. A mí, a la edad de ustedes, me interesaba mucho ya el arte, escribir cuentitos, poesía y también el deporte. Me gustaba mucho jugar pelota. Sí, también. Entonces, lo que vi en Pequeñas Ligas, que antes eran futuras estrellas, yo también jugué pelota en estos torneos. Pero me interesó mucho, mucho el arte desde el principio. En eso influyó, pues tal vez, bastante mi papá, que era, además de contador, el escritor. Y empecé en la radio a los 14 años, antes de la televisión. O sea, empecé en el 1949 en la radio. Y a mí me dijeron que cuando salió en televisión yo era uno de los primeros que salió. Sí, como te estaba diciendo a ti, yo empecé en la televisión desde el primer año de la televisión. Y he estado constantemente, hasta hace poco que he tenido ya una participación menor en la televisión. Pero desde el comienzo hasta hoy. Y si empecé en el 1949, quiere decir que ya llevo 65 años en este trabajo. Que incluye la actuación, la escritura, la dirección, pero todo dentro del arte. Es verdad que cuando te dieron, cuando estaban nominados para un Oscar, para ti fue un honor grande, ¿verdad? Sí, seguro. Lo que le pasó a Santiago. Sí, Santiago. Porque desde yo muchachito veía eso de los Oscars como algo muy importante. Porque es de los premios que más popularidad tiene en el mundo. Y uno dice, si algún día me nominara, me ocurriera en eso. Y efectivamente, me nominaron la película que yo escribí y dirigí, lo que le pasó a Santiago. Y eso fue un gran honor y la experiencia ya fue magnífica. Y es de las grandes experiencias que he tenido dentro de mi trabajo artístico. Bueno, yo siempre he tenido la fortuna de estar en lo que realmente me gusta, que es esto. He estado dentro del arte haciendo distintas cosas. Por ejemplo, en la actualidad, pues me mantengo como actor. La película más reciente como actor fue una que fue bien recibida, el Roche de Oro. Que la recibieron muy bien. Entonces también me encanta el teatro. Yo comencé en el teatro junto con la radio. Me mantengo activo en el teatro. Este año pasado tuve tres presentaciones durante el año de obras teatrales que he escrito y he dirigido. Y para este año estuve en proyecto otra película. Es posible que reanude mi trabajo en la televisión. Y en este momento estoy terminando de escribir otras obras de teatro. Es decir, que en las distintas facetas sigo activo. ¿Cuál usted cree que ha sido su mayor aportación a nuestra sociedad puertorriqueña? Bueno, mi mayor aportación, yo creo que he tenido algún efecto en el pueblo, en la juventud, el hecho de que he sido consistente en el sentido de que siempre he hecho lo que sinceramente yo creo que debo hacer. Y si hay algo que yo creo que no va a tener buen efecto en la gente, eso no lo hago. O sea, es haber mantenido, además de mi profesión, de mi trabajo, haber mantenido lo que yo llamo un compromiso social. En tratar de hacer siempre cosas que de alguna forma ayuden a la comunidad, ayuden a nuestra sociedad. Yo creo que en ese aspecto pues he tenido algunos reconocimientos, los cuales me hacen sentir muy natural. ¿Entendí? Sí. Fue otra pregunta. ¿Cómo puedes nombrar seis amigos que ahora... ¿Cómo? ¿Puedes nombrar seis amigos que tienes ahora? Sí, yo he tenido la fortuna de tener muy buenos amigos, amigos que... Silveo Pérez, Horacio Olivo, Sunshine Logroño, Fren Rivera, Voy por 4, Gilberto Concepción, bendito que murió recientemente. Un gran amigo, otro buen amigo, otro buen amigo, ha sido... Es que tengo tantos que se me vienen mucho a la mente. Ya te nombré cinco. Ahí quedó. Pero tengo muchos más, pero es que se me vienen muchos a la vez. ¿Cuáles son las de tus actividades que realizan a día? Bueno, es que todo lo que yo realizo diario está relacionado con mi oficio, con mi artista. Yo indistintamente diariamente o estoy en una charla o en una jornada o en un taller o escribiendo. Las labores mías diarias son muy diversas, pero todas relacionadas con el arte. ¿Y tú tienes una música favorita que te gusta? A mí me gusta música de cualquier género, después que yo sienta que está bien escrita. Toda. A mí no tengo... Claro, la música chapucedita, hecha a la ligera, esa no me llama la atención. Pero yo te puedo disfrutar desde... Ah, puede haber hasta un buen rap que me llega bien el oído y lo disfruto. Hasta la música sinfónica. Tengo una particular predilección por los boleros. Tal vez porque los asocio con los enamoramientos con Blanca y los comienzos. Los boleros esos bien lindos me llaman mucho la atención y los disfruto mucho. Me gusta mucho la clásica. La clásica. A mí también, a mí también. Y la música nuestra, incluso la música campesina me agrada oírla. A mí personalmente me gusta la sinfónica y el rap y cosas así. A mí también, después que yo sienta que está bien hecho, me atrae, lo disfruto. Sí. ¿Tú no puedes nombrar uno o dos de tus libros favoritos? ¿De mis libros favoritos? Bueno, fíjate, cuando era muy muchachito me atrajo mucho Luis Llorentorres, el poeta, porque era una poesía que decía mucho pero que a la vez era bien sencillita. También me atrajo mucho René Marquez, que es uno de los grandes dramaturgos. Otro cuentista y novelista nuestro, José Luis González, me atrajo mucho. Porque desde el comienzo me atraía particularmente esa combinación de sencillez, pero con algo importante que decir, de sencillez y contenido. Esa combinación siempre me ha agradado mucho. Y entonces ya en la adultez tengo muy en la memoria un libro que me apasionó, que confieso que he vivido del poeta Pablo Neruda, chileno. Entonces, en otras maneras, ellos dicen que le gustan más o menos los libros y poesía. No, no, porque René era dramaturgo. Sí, Llorent era dramaturgo, era poeta, pero Llorent, poeta, René, dramaturgo, Neruda, poeta también. A mí la poesía me atrae mucho, que de hecho también la he cultivado, pero sí, es una buena observación. La poesía me atrae mucho. ¿Y tú tienes unos programas favoritos que le dan? ¿Qué te gustan? Pues mira, yo no veo tanta televisión. Ahora, me gusta saber qué está pasando en el mundo. Veo noticiarios de distintos países. Y también trato de buscar películas. Mantenerme lo más al día posible en las películas que se están exhibiendo. Lo mismo, es decir, yo recibo Netflix, pero también busco canales latinos a ver qué se está haciendo en Latinoamérica. Pero noticias de películas es lo que mayormente veo en televisión. Esa es la que usted conoce a Jack Sedano. Sí, a Jack lo conocí. Desde que Jack estaba activo en la División de Educación de la Comunidad. Para la época en que René Marquez también estaba activo en la División. Pedro Juan Soto, Emilio Díaz Balcarce, Jack. Además, Jack fue director de WIP de Canal 6. O sea que fuimos amigos. Nosotros estamos diciendo estos detalles porque en la competencia tenemos que decir uno de ti y de Jack Sedano. Ay, de Jack, sí. Jack era un hombre muy sencillo, pero muy comprometido con nuestra cultura. Es el tipo de persona que viene de fuera, pero que se integra sinceramente a nuestra cultura y a nuestro país. Jack hizo una labor muy importante dentro de su quehacer. Que incluía la música y la fotografía principalmente. Yo me veo... Fíjate lo que me ocurre a mí a veces. Incluso como actor. Que yo me aprendo el personaje, lo estudio. Y luego lo dejo salir el personaje. Y cuando me veo en pantalla, me veo haciendo gestos que yo no me acordaba que los había hecho. O sea que no me preocupo de los gestos. Esos que salgan solitos y por su cuenta. Por eso me pueden imitar con toda libertad. Porque mismo pensando en una posición ahí, ¿no? ¿Cómo hice yo a pensar? Así con la baluita, así. ¿Lo habéis hecho? Ven, lo hago a menudo. Y muevo bastante las manos. Estoy consciente de eso. Sí. ¿Cómo hago? Sí. Como era que hacía. ¿Qué más hago? Al bigote, le hago así. Sí, porque es que como no me he afeitado hace tiempo, me hacen esas cosquillitas en la barriga. Esto, te queremos decir una cosa. Nosotros, en la competencia que nos tocó, que te hemos dicho, tú tendrías una cuenta de Facebook. ¿Qué post tú pusieras? Me gusta poner, lógicamente, cuando voy a presentar algo que la gente se entere, ¿no? Pero también uno que otro comentario a cosas que pasan en el mundo y yo quisiera dar mi opinión también. Pero por ahora, principalmente, lo he utilizado para comunicar lo que tengo en planes de hacer. Y a mí, nada sustituye este contacto directo con las personas. Eso para mí es lo máximo. ¿A usted se le ha sentido como si es difícil hacer todo el trabajo de película o de película? Difícil. No, no porque para mí ha sido como un dejarme ir. Primeramente, desde los comienzos, yo tenía interés desde el comienzo de tratar de desarrollarme en distintas hallas para contar con varias formas de expresión, con varias formas de expresión artística. Yo empiezo como actor en la radio, pero desde esa época ya tenía inquietud por la escritura y entonces seguí empeñándome en desarrollarme en distintas otras facetas del arte. Entonces me dieron oportunidades importantes en la escritura y siempre tratando de hacer el máximo, de hacer lo máximo, siempre escuchando, siempre me ha gustado mucho aprender. O sea, si bien a uno le dan grados académicos, pero yo me siento estudiante todavía y así será siempre. Un artista es un estudiante para siempre. Entonces ya después de recibir esas oportunidades en la escritura, pues entonces me seguía interesando la dirección. Pues entonces también conseguí oportunidades en la dirección. Lo que sí he tratado siempre, como amo tanto lo que hago, es tratar de hacer lo máximo y tratar de estar en constante desarrollo y aprendizaje. Yo no me canso de aprender. ¿Por eso te gusta la música? ¿Ves? ¿Por eso te gusta la música? Sí, sí, porque también, como yo soy yo, otro de mis oficios es de escritor. Pues me siento que debo estar enterado de todo lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Y tengo siempre mucho ese apante de saber qué está pasando en el mundo. Gracias mucho por tu tiempo. Bueno, pues bien, a la hora de siempre, que todo vaya bien y aquí un amigo más. ¿No? ¿Han?